En riesgo de perder su toma de nota, la sección 25 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, toda vez que no, podrá cumplir dentro del plazo que determinó la Secretaría del Trabajo y Previsión Social la renovación de su directiva. Cabe señalar que la Secretaría del Trabajo, Catalina Portillo Navarro, advirtió en días pasados que las dirigencias sindicales que no hayan renovado sus comités directivos derivado de la pandemia por COVID-19 tenían un plazo máximo del 31 de marzo. Al respecto, Fermín Pérez Hernández, dirigente local del CENTE, señaló que es facultad del Comité Ejecutivo Nacional programar la fecha para renovar las directivas. Detalló que es un tema complejo organizar y convocar a proceso electivo, ya que para ello deben apegarse al nuevo formato de democracia sindical respecto del voto universal, personal, libre, directo y secreto, que requiere de un proceso de empadronamiento electoral de todos y cada uno de los docentes afiliados en el Estado, que son más de 25 mil. No, no creo. Entre nosotros los estatutos lo marcan y es el Comité Ejecutivo Nacional quien tiene programado, no ha dicho no, pero tiene programado por el nuevo formato que se tiene que dar por el voto universal, que no es fácil. Entonces se tiene que hacer un padrón, un padrón electoral en donde ya no va a ser como se hacían anteriormente con delegados efectivos, sino todos tienen que votar y se tiene que hacer un padrón en todo el Estado, en donde por regiones quienes son los que están y quienes votan. Nadie debe faltar. Dijo que él asumió la diligencia desde el 15 de julio de 2016 y en el 2020 debió renovarse la Secretaría General, pero por la pandemia el colegiado jurídico del CENTE le otorgó su abuel para la continuidad en su toma de nota. Sin embargo, lo dicho por la Secretaría del Trabajo, Catalina Portillo, se deberá aplicar el próximo 31 de marzo, por lo que estarán en espera del proceder jurídico de la dependencia estatal. Para Notivisión, César Castilla.